Pero al final soy también una persona de muchos retos, ¿no? Y de salirme de la zona de confort. He estado analizando la dirección, es una dirección que se pueden hacer cosas muy positivas, muy buenas. Es una dirección que maneja a fondo, que al final fondea también el tema de los completas, fondea las federaciones, de muchos programas, los programas escolares. Entonces me animo, la verdad que me está animando. Ahora, yo tengo más política y más filosofía, ¿verdad? Yo soy muy ligado al tema de rendimiento. Al final, el centro de PAN Deporte tiene que ser el atleta, porque es así. El dinero que hay tiene que ser bien manejado y bien distribuido para la formación de atletas. Tanto alto rendimiento, yo me voy un poco más también el tema de deporte formativo, el tema escolar y todo esto. O me voy a los tres meses o duro los cinco años. Yo soy, yo de política no tengo nada. Yo iría simplemente a que las cosas se hagan bien, se hagan correctas. Es una dirección que maneja dinero y no es el dinero, o sea, el dinero de todo. Porque al final es el dinero que viene de los impuestos. Hay muchas cosas en esa dirección, está el tema de los incentivos de los atletas. La final hay que tener una por día con incentivos. Al final el incentivo se da por rendimiento. O sea, todo rendimiento tiene que ser medible. Uno no puede apadrinar a atletas que no tengan, o sea, que no, que por ejemplo, que no cumplan sus metas. Que no cumplan sus metas, o sea, un corredor que no baje dos tiempos, que no se puede hacer ya apadrinando. ¿Por qué pasa? Porque le pitan las platas a los chicos que vienen de atrás.